Unánimemente, a la paz del país, a la población veragüense, le decimos que hoy nosotros nos ponemos rotundamente a esa concesión minera. Todavía no hemos perdido, ni vamos a perder, porque tenemos al pueblo en nuestro favor y lo vamos a llevar adelante. Y sabemos que desde aquí, donde nació la ley, que hoy es ley 171, con esa fuerza y esa voluntad, señor presidente Pedro González, que le toca a usted, como presidente del Consejo, sobre todo hijo de Renance, presentarla hacia la sociedad, nuestra decisión. Que quede en acta, señora secretaria.